hola hola creen mis amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de comenzar los voy a invitar a todos a que se suscriban bien duro y que estiven la campanita solo si les gusta mi canal si no pues no lo hagan chicos y bueno también aquí es el sol hay en este vídeo y ahora si hoy les vengo a hablar de un evento que ya se pueden conseguir los premios que vieron en la foto y bueno chicos estos premios ya se pueden conseguir como les voy a enseñar ahora chicos bueno lo primero que tienen que hacer si están en teléfono es lo mismo que en la computadora se tienen que venir a su catálogo como ven ya estamos aquí en catálogo chicos y bueno aquí como ven ya nos salen los premios que están ahí los dos premios chicos si ahí está la cara esta no es cara es como una máscara si una máscara que no me gusta para nada chicos pero bueno ahí está esa máscara y ya se puede conseguir solo tenemos que dar a obtener chicos bueno yo les voy a dejar los links de estos dos premios en la descripción para que vayan y los consigan y también se puede conseguir el sombrero que si lo ven ahora chicos solo tienen que darle a obtener también y ya los tendrían los dos completamente gratis activen la campanita en este canal chicos porque voy a estar siguiendo trayendo noticias de esta clase y bueno si quieren estar al tanto de todo tienen que activar la campanita por el que así van a poder saber cuándo conseguir los eventos y todo eso pues bueno chicos como están viendo ya lo he obtenido todo completamente gratis y eso era todo chicos así se puede conseguir completamente gratis bueno eso era todo por hoy espero que este vídeo les haya gustado si les gusta por favor dejen su like en este vídeo y ahora sí hasta aquí este vídeo chicos adiós nos vemos un próximo vídeo